¡Suscríbete al canal! Pues camuflajearla de otra manera, es lo único que hemos hecho Pero más aparte pues ha llegado la nueva actualización, la nueva temporada 12 En la cual pues nos ha abierto nuevos mundos o nuevas formas en las cuales podemos jugar Y nos ha abierto la alerta máxima que así es como se llama la nueva temporada Que es la temporada 12 y ese es el juego que vamos a estar jugando hoy Y después vamos a ver si jugamos el de que sale como King o si no pues puro de alerta máxima Eso ya dependerá, pues ahorita depende de que tal nos guste tanto la primera o la segunda Así que quédense para ver más Bueno, pues ándale, esta va a ser la forma en la cual podemos ver Va a ser la única forma para poder avanzar o disparar Porque de otra manera no podemos ver nada Así que vamos, es una nueva modalidad le podríamos llamar En la cual pues esperemos que sea divertida Ya tan solo como se ve, pues si se me hace muy bien Aquí se supone que ya debe estar toda la guerra ¿Dónde van? ¿Dónde van? ¡Ay que la canción! ¡Asustaron! Vamos a recargar mientras en lo que estamos Reconociendo este lugar porque nunca lo habíamos visto a oscuras ¿Dónde están los malos? Que la canción Vamos a seguir avanzando Es una nueva forma en la cual no estábamos acostumbrados de ver Call of Duty ¡Ay que la canción! ¡Que la canción! Pues Nada más si cuesta un poco de trabajo identificar a los enemigos Al principio cuando iniciamos este juego Pues si se nos hizo algo complicado Porque si te quitas las gafas no ves nada Entonces ocupas ponerte estas gafas Para que así puedas observar mejor todo Y poder jugar A mi me ha gustado mucho esta nueva modalidad Toma Ahora no estamos haciendo muchos ataques Porque no sé que No sé si sea por la oscuridad o no sé Pero como que hace que no Hagas muchos puntos Pero aún así vamos a seguir Buscando Atacando Estamos al pendiente A ver porque como saben Si de día era difícil Ahora de noche más Toma Seguimos avanzando No hemos juntado por el momento ningún punto Para que nos indique por donde Va a haber algún malo Pero ya estamos a punto Creo que con otro más que juntemos O otra muerte más Me asustó Podríamos tener Ese puntaje que ocupamos Que la canción Estábamos Si Para poder Haber juntado ese nuevo puntaje Y ese De arriba nos lo impidió A ver Alguien ya puso un detector Para poder No de aquí no vemos nada Yo quería De ahí una forma Poder andar disparando Pero El lugar central De ese lugar Siempre es aquí La placita Pero nos arriesgamos A que nos salga Uno de donde de repente Pusieron una ametralladora Acá No vamos a salir Viene otro por acá Vamos mejor por atrás Que va a ser el lugar más seguro De este lugar Porque pues el lado De la plaza Ya está tomado Hasta la batalla Se va haciendo Como un poco más lenta No tiene la misma Velocidad Que se tenía Al disparar A ver Y como casi no Juego Ah Esa es otra cosa Este juego Tiene La modalidad De la oscura Pero más aparte Solo se puede jugar En modo aleatorio No puedes elegir Toma No puedes elegir Que Que mapa usar O que no Simplemente Te pone El que salga Y pues ya tienes Que jugar con este Ay que la canción Helicóptero malo Hay que meternos Porque si no Nos va a dar Una matazón Increíble Aquí la canción Cuando ves a uno Ya se te pierde Por lo de la oscuridad Es más trabajoso Poder Que la canción Me lo quitaron Juntar puntos aquí Así que no creo Que vayamos a salir Con un puntaje Mayor Pero pues Quien sabe ¿Verdad? Vamos perdiendo Por el momento No sé Que está pasando Será que a lo mejor Como no Hemos estado matando Y es que hay un helicóptero Aquí disparándonos A nosotros Entonces si hay que estar Al pendiente De no salir En áreas abiertas Porque si no Nos va a ocasionar Que perdamos Que la canción Se mueve bien rápido Toma Vamos a poner esta Para saber Donde anda Hasta las bombas Se ven más Como verdes No sé Se ven buenas Andy ¿Me maté yo solo? Creo que sí Vamos perdiendo Por un montón Vamos a perder Yo pienso que en esta Pero pues es la primera vez Que estamos jugando En modo Oscuro Vamos a seguir avanzando Con cuidado Creo que por aquí Hay otro Malo Que la canción Dos Ni como Por atrás Vamos 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 En cuanto al aspecto Que tiene Si me ha gustado Ya estamos a uno Ya estamos a uno Con que maten a otro más Perdemos Toma No No Me mataron Me mataron Por mi perdimos Bueno pues vamos a seguir jugando Con esta partida De nocturno En el cual Tratamos de jugar El de Que la canción Matamos a uno Por lo menos Tratamos de jugar El de King Pero solo No Pues seguimos este Para que sea más de De noche Porque el otro No Creo que no era de noche Así que para seguir La temática De esta nueva temporada Pues vamos a seguir jugando Este mismo Que en el cual Pues hay que ver Si juntamos más muertes Porque en el otro Nomás matamos a once Cuando es el día Matamos a más de treinta Y en este Nomás hemos podido matar A once Así que vamos a ver Si podemos Hacer que esos números Aumenten Y que sean mejores Ande A ver Toma Creo que ya llevamos En cuanto a muertos Por el momento Llevamos dos Ah Avanzamos Con cuidado Que no sabemos Si nos vaya a venir Uno Toma Nos preparamos Y entramos Al principio Yo pensé que Solo se iba a poder Ay hay una arriba Vamos a ir acercando Poco a poquito Ya estamos En la base Del enemigo Creo que por aquí Es donde salen Toma Flanco Vamos a llegar Por atrás Creo que era Por El camino Está por acá Según yo ¿Verdad? Quien sabe Vamos Vamos Y este Solo es de Cuarenta Muertes Nosotros Que hemos estado Jugando Creo que De cincuenta O cien Y este Pues ya ha sido Ay que la canción Cuchillo Cuchillo Ahí está Nunca se me da Bien el cuchillo Siempre se me Traba Y no sé Qué pasa A ver Preparándonos Preparándonos No te muevas Que la canción Eran dos No puedo Matarlos A todos Bueno Bajamos La mitad De vida Así que No está Nada mal Vamos Sigue avanzando Con cuidado De que no Nos vaya A salir Otro Toma Cargamos Siempre hay que Tener El cargado Hace nuestro Equipo Seguimos Avanzando Muy bien Muy bien Hay que tener Con cuidado No hay nada Ah Aquí era donde Estaba el Malo La otra vez Así que Hay que tener Todo Más Cuidado Creo que Por aquí Era donde Salían Anteriormente Ay que la canción Una torreta Ahí de nuestro Equipo Fue la que Nos ayudó Chequen También el Láser Como se Empieza A ver Lo Hay Que la canción Pues Bueno Nos vamos Ganando Faltan Diez Faltan Diez Si podemos Vamos 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 Si he notado Que se hacen Menos puntos Aquí A lo mejor Por eso Se han puesto Menor puntaje Al que se puede Obtener ¿Verdad? Andale Un Que la canción Me lo ganó Ese Toma Vamos avanzando Con poco a poquito Y esperando A ver Nos vamos a ir Cercas de ese robot Ese robot Nos puede Ayudar Mucho Nosotros Así que vamos a ir Detrás Y Aquí Me dispara A nadie Yo no veo A nadie O sea Ahora Sigue avanzando Por aquí O donde Se ve un punto Rojo Ok Vamos a seguir Avanzando Con cuidado De que no nos vaya A salir Uno de un Ahí está Ya se ganó Ahora ahorita Vamos a ver Que tantos puntos Hicimos en esta Partida De cada Bueno pues Ese fue Nuestro puntaje De esta partida No nos fue muy bien A como nos iba Anteriormente Pero Hemos Ya visto De que se trata Esta nueva temporada De Que está más oscuro Todo Así que ya Más o menos Pues ya vamos a tener Una idea Y nos va a ir mejor Para las siguientes Que juguemos En este modo Como en los siguientes También para practicar Ya que No Estábamos acostumbrados Fue un cambio Muy O el día de hoy O en esta partida Hicimos Siete O sea Hicimos todavía Menor Como estábamos Acostumbrados A hacer de puntaje De estar en treinta A once En la primera De esta De este video Y después En la segunda Pues siete Pero poco a poco Vamos a ir mejorando Ya sabemos Que de día Nos va bien Pero ahora Ocupamos Que de noche También nos vaya bien Pues nada Hasta aquí El video Del día de hoy Espero que os haya gustado Que les haya entretenido Que lo más importante Suscríbanse A la vez Comparten Y activen la campanita Para ver Más videos Como este En el cual Pues ya hemos visto Algunas cosas Que es algo De lo que tiene Esta nueva temporada Muy buena Y me ha gustado Mucho Así que pues nada Nos vemos En el próximo Videojuego Chao